Muchas personas sueñan con vivir en España y estarían dispuestas a hacer cualquier cosa para experimentar la vida allí. Hoy hablamos con un guineano español que comparte su perspectiva sobre este sueño. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. Empecemos con el video. Hoy estoy con un invitado especial que te hace llamar... Beas Rodrigo, chico de tanga, chico de colanes. ¿Cómo es que surgió el nombre de Beas Rodrigo, chico de tanga? El nombre Beas Rodrigo, en principio, Rodrigo es mi nombre y Beas es mi apellido. Entonces, como yo soy muy original, me gusta ser original, he dicho, ¿por qué no crear un nombre original? Y dije, pues primero pongo mi apellido y luego mi nombre. Y después lo de chico de tanga, chico de colanes, surge porque dije, ¿por qué no hacer algo diferente? Porque siempre tenía un amigo, Joaquín, siempre me decía, chico de tanga, chico de tanga, así tal. Y luego dije, ¿por qué no poner algo diferente? Para llamar la atención, que la gente diga, ¿por qué de ese nombre? ¿No tú decías tanga? No, nunca. Nunca he decido tanga que quede claro hoy. Simplemente lo puse para llamar la atención, para que tú digas, ¿por qué se llama así? Cuando tú escuchas, veas Rodrigo, chico de tanga, chico de colanes, te hace querer escuchar más. Por eso. Ok. Probablemente algunos no sabéis qué es colanes. Por favor, ¿puedes dar un poco más de énfasis? Colanes, lo llamamos en línea colanes, las medias cortas esas que visten las mujeres, esas medias que cogen así, las cortas. O alguna vez te lo llamas simplista también. Exacto, ciclista, algo así. Es lo que llamamos colanes. ¿Cómo es vivir en España? Pues vivir en España no es fácil. La gente piensa que cuando tú estás en Europa, digamos así, todo lo tienes fácil, pero no. Están muy equivocados. Aquí la vida es muy dura. Aquí normalmente te hace ser una persona muy, muy, muy estricta y dinámica y trabajadora. Porque aquí si duermes, lo siento por ti y por tu futuro. Aquí tienes que estar siempre dándole y es un no parar. Y si quieres progresar, tienes que estar siempre activo. Conversamos un poco acerca de las apariencias y cómo las redes sociales influyen en la percepción que tienen las personas sobre la vida de los demás y el mundo en su totalidad. En realidad no lo sé. Por suerte, mi madre me dio la nacionalidad. Entonces no sé cómo es ese proceso porque yo he adquirido directamente la nacionalidad. Y para esas personas que quieren aventurarse a venir a vivir en España, no a estudiar. Hay gente que quiere venir a vivir. ¿Qué es lo que les recomendaría? Pues yo les recomendaría que en principio que vengan con un plan. Porque es bueno hacer planes. Cuando tú vas con un plan, puedes hacer las cosas bien. Ahorar. En principio, si vienes, que vengas con una buena cantidad de pasta. Luego, si ves que no te va bien porque no tienes papeles, para ahí te va a hacer pesado porque no has conseguido nada aquí. Vas a creer que vas a creer que vas a ser la gente, vas a ser tal y no es nada fácil. Yo llevo aquí mucho tiempo, más de nueve años por ahí. Y la verdad, calcula, tantos años me empezó a ir bien las cosas el año pasado. Guau. Sí. Pero, ok, aventándonos un poco más en un contexto. Cuando dices, me empezaron de ir bien las cosas el año pasado, ¿a qué te refieres? A que, primeramente no me había centrado en mí, ¿sabes? No estaba, cuando estuve más con amigos, ambiente, cosas así, baile, porque yo soy bailarín, mucho baile y tal. Y luego yo me centré, dije, yo decía en mi vida que nunca iba a dejar de bailar, no te voy a mentir. Y yo dije que tengo una hija y el baile no me da lo suficiente, tengo que tener mi casa, tengo que tener mi coche. O sea, ya me planificaba las cosas. Y hubo una vez que entré en depresión, yo creí que la depresión no existía. Yo entré en depresión, porque yo no hacía las cosas solo, yo veía que hacer las cosas solo, era como que no podía. Entré en depresión, yo vivía en Madrid con mi abuela, mi madre también. Mi abuela me dijo, ¿qué pasa? No salía de la habitación, me llamaban a comer, no salía. Y cuando salí de esa, porque yo no creía que existía, no te voy a decir eso, es cosa en blanco. Y salí de esta, me empecé a centrar en mí, a enfocarme en mí. Dije, me voy a poner a trabajar, me alejé un poco del baile, no del todo, porque hago mis TikTok y tal. Me alejé un poco del baile y me empecé a centrar en mí. Ya hacía mis cosas solo, trabajaba cuando tenía, yo trabajaba en Saga, en el almacén de Saga. Y yo tenía, me daban un fin de semana, no, un sábado no, y otro fin de semana eran tres días libres. Entonces yo viajaba solo, y decía, bueno, ese fin de semana me voy a Londres, me voy a Birmingham, así. Yo ya viajaba solo, ya salía solo, ya comía solo, ya me conocía a mí mismo. Me empecé a enfocar en mí, conocerme a mí primero. Y luego me alejé de mucha gente, de tal. Y las cosas me empezaron a ir mejor. Cuando ya te conoces a ti mismo, las cosas te van mucho mejor. Tú eres tu mejor amigo, tú eres el único que se te levanta. Entonces nunca, si creas tú mismo te tienes que levantar, porque nadie lo va a hacer por ti. Entonces empecé a enfocarme en mí, trabajando, 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 trabajando. Ahora, tener mi pisito, empezar a regalar mi casita, sacarme el carnet, tener mi coche. Y así muy poco a poco. Y así hasta el día de hoy. Eso es muy bueno. O sea que al final del día, suelen decir que todo ser humano debe llegar a un punto en el que tenga un choque bien fuerte para que le capacite y para que crezca, madure. Y de decir que tomas las cosas de manera diferente. Obviamente eso es lo que te ha pasado. Yo creo que hasta cierto punto a todos nos pasa. Conversamos sobre la carrera artística de Rodrigo. Confesó que su habilidad para bailar es un talento familiar y que empezó a bailar desde muy joven. Ha colaborado con importantes figuras del baile en Guinea Ecuatorial y formó un grupo llamado Dinastía 10B. Una fusión de bailarines de dos diferentes grupos. Más tarde, decidió aventurarse en el mundo de la música. Lo que me animó más de la música es que empecé a seguir Kenan. Siempre me hablaba. Cuando Kenan estaba en Guinea, es como mi hermanito. Siempre me decía, vea si es Ilan Cham, que es Itay. Yo empecé a escuchar, me enviaba links de gente de Gabón, bailarines de Gabón, como ellos bailan mucho bailarines de Gabón. Empecé a escuchar las músicas de Gabón, las animaciones y me inspiré. Dije, guau, me gusta este estilo. Me gusta cómo animan, me gusta cómo está. Y luego hice la canción de Sassiso, una canción Sassiso, Sassiso en 2020, en la cuarentena. Yo me inspiré en la cuarentena y dije, voy a lanzar eso y se hizo viral. Sassiso se hizo muy viral, todo el mundo bailando Sassiso, gente de Gana, Senegal, de todo el mundo. Y luego escribí la canción de Pelo Cintura, me fui a Guinea, llamé a Jojo, Jojo Mix, es mi dúo. Y le dije, Jojo Mix, tengo ese tema. Pero hicimos Pelo Cintura, empezó a tener éxito en Guinea mismo. Luego volví otra vez. Cuando fui otra vez ya tenía otra canción en mente, la de, ¿por qué me das? Si yo no te lo pedí. Ya tenía otra canción en mente, dije a Jojo, Jojo, tengo un tema. Yo me dijo, ven, ven al estudio y tal. Fuimos al estudio, hicimos el otro tema. Volví a España, hicimos el vídeo, volví a España otra vez. Cuando volví a Guinea ya tenía otro tema. Y ese tema yo lo hice porque había una persona que me debía, la de dame mi dinero. Dame mi dinero había una persona que me debía, que quede bien claro. Y dije, ya le ya canse de poner depresión. Dije, vale, no le voy a denunciar y no le voy a hacer nada, es mi amigo. Pero sí le voy a dar un escamiento. Pero he dicho, mejor que lo haga para todo el mundo, porque mucha gente se siente identificada. Muchísimamente se ha sentido identificada, perdón, más por salir. Ah, vale. Oye, se siente identificada y, ¿qué pasa? Primero quedé con Nena Dreams y presenté a Nena Dreams el tema. Nena Dreams dije, choco ese tema, es bad, eh. Me gusta ese tema. Hasta podíamos colaborar tú y yo. Y le dije, ¿cómo a colaborar? Cuando Nena Dreams dijo que lo va, iba a pensar. Y ella me dijo, chico, veas ese no es mi estilo. No sé cómo va a quedar. Y dije, vale. Y luego me fui a Guinea, presenté a NY, como es un amigo mío. En NY, saludo desde aquí. Tú que me debes, guay. Dame mi dinero, guay. De hecho, últimas personas llegaron a pensar que era NY. Era NY, sí. Yo presenté a NY y me dijo, chico, veas, vamos a colaborar. Vamos a hacer ese tema. Y me dijo, chico, el mayor lo tengo con Jojo. Lo voy a hacer con Jojo porque ya hablé antes con Jojo. Fui al estudio de Jojo, Jojo no tenía computadora, era mucho rollo. Al final pudo tener. Y él y yo ahí, el mismo día, empezamos a grabar la canción. Y luego, en el momento de hacer el vídeo y tal, yo llamaba a Jojo. Jojo me decía, bueno, no puedo porque me han llamado a, ¿cómo se llamaría? Para trabajar. Y él no podía. Ya tenía un vídeo en mente y ya no sabía qué hacer. Estuve en blanco. Dije, bueno. Con mi móvil, este móvil. Dije, bueno, voy a llamar a los del nombramiento. Porque llamé a César y le dije, necesito hacer un vídeo. Y así, 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 así. Yo no voy a salir. Yo voy a dar el pull a vosotros. Que se os vea a vosotros. Yo, pues, yo no voy a salir. Necesito que vosotros hagáis este vídeo. Y luego llamé al nigeriano oficial, el humorista, que él sí nos grabó. Le llamé, vino a grabar a los chavales. Yo estaba ahí con la música. Y el vídeo, una pasada. Liz Bunei me editó el vídeo y lo lancé. Primero lo volví a subir a Spotify. Pero trabajo con una distribuidora que hacen, suben músicas y todo eso. Yo lo pago al año. Porque 100 euros o no sé. Ellos mismos me volvieron a tocar más la música. Porque te da opciones. Si quieres que te vuelvan a retocar, me volvieron a retocar más el sonido y todo eso. Y lo subí a todas las plataformas. Dame mi dinero fue un boom, exitazo. Me acuerdo una vez como escuché el tema. Estuve con unos colegas en la casa de uno de mis tíos. Y estábamos ahí, ¿no? Entre juegos y juegos pusieron la música. Y digo, wow, qué fuerte, ¿no? Repítelo. Y lo repetimos y lo repetimos y no nos damos. La verdad es que es un temazo. Y es un temazo para fiestas, para días de limpieza en casa. Así que os animamos a que lo chequeéis. Y que sepan que también vienen dos nuevos temas. Yo la voy a... Será la primera que lo va a escuchar aquí. En plan, la gente lo escuche. Lo voy a hacer una capela. Son dos nuevos temas, ¿vale? El primero es la de... Somos los negocios originales. Ah, los negocios originales. Somos los negocios originales. Ah, los negocios originales. Si te duele, llora. Si te pica, hagas calor. Toma, fuera mujer moña boya. Pero como la revista Vesla y lo sabe. Y la segunda va a ser más polémica. ¿Vale? La segunda es muy... Sé que los hombres me van a odiar, pero... Sí, sí, muy. Sé que los hombres me van a odiar, pero es la verdad. Es la verdad. Y las mujeres que no me apoyan a apoyar. Y las mujeres me van a apoyar. Eso sí. Las mujeres me van a apoyar. Es la de paga su dote. No se puede estar por estar. Amigo, paga su dote. Cinco años en una relación con hijos, paga su dote. Espera, espera, espera. Sí. Sí, se van a sacar a la gafas muchos hombres, ¿verdad? Así que tu amigo no tiene... ¿Eh? Pero la verdad es que... Hablando un poco sobre ese tema, en realidad no se puede estar con la mujer, cinco años, con hijos, y no estáis para pagar dote. Para pagar dote ya. No, no, pero no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero vamos a entrar en detalles. Más adelante viene el tema. También hablamos sobre lo que le motiva a Rodrigo a seguir adelante. Destacó que la respuesta y el apoyo del público son fundamentales para él. Su inspiración proviene de analizar los gustos de la audiencia, ya que desea que las personas siempre disfruten de su música. Además, mencionó que más que cantante, se considera como un showman. Está muy rico, ¿eh? Hecho por... Debo ser un poquito. Ahí está. También nos comentó sobre su faceta como chef. Resaltó que aprendió de su tío padre cuando vivía en la ciudad de Bata, y eventualmente tomó un curso de cocina en Alicante, que le ayudó a pulir sus habilidades. Chicos y chicas, debo confirmar que es un buen cocinero. ¿Consideras que vives tanto en línea ecuatorial como en España? Porque vas a línea ecuatorial frecuente. Todos los años. Cada año puede ir dos veces o tres. Ya, y suele pasar muchos meses en línea ecuatorial. Dos, tres meses. Es poco típico. No es muy típico de muchos guineanos viviendo en España. Muchos por sus razones. Pero háblanos, ¿cómo es compaginar tu vida en España y tu vida en Guinea? ¿Cómo alguien que quiere venir a sentarse aquí podría tener ese tipo de vida, podría compaginar a más? Sin embargo, que la persona sepa hablar. Yo tengo mis business, me sé mover en cualquier ámbito. Siempre me muevo. Yo aquí ahora mismo en Alicante tengo una sesión afro. Sé que eso me genera pasta. En Guinea tengo mis business de otras cosas. Sé que me genera pasta. Y cuando voy a Guinea voy a ir a móviles, voy a ir a tal, voy a vender. Sé que estoy bien, ¿sabes? Y así es lo que... Así me muevo yo. Sé que tengo un tanto de dinero ahorrado. Sé que cuando venga, a la hora de empezar a trabajar otra vez, sé que esto me puede mantener de todos los meses. Y yo siempre cambio de trabajo. La gente me cuenta cómo lo hago, pero siempre cambio de trabajo. Y también es bueno, porque si tienes un buen currículum y ya está. Aquí es fácil. Tendrás buenos trabajos. Y a veces cojo mi paro, a veces no, a veces así. Porque si hipotizas, recibes. Ok. Ahora, ¿tú realmente recomiendas a alguien que tiene un trabajo en Guinea Ecuatorial? ¿Tal vez de Guinea Ecuatorial para venir a España o a ir a cualquier otro país europeo? No lo recomiendo. Porque si ya tienes algo seguro en Guinea... Yo lo juro en Guinea... Si yo llego a conseguir un trabajo en Guinea, un buen trabajo, yo me quedo en Guinea. Aquí tienes que trabajar. Trabajar casi no hay vida, la verdad. Aquí no hay vida. En Guinea hay mucha vida. Entonces, si ya tienes tu trabajo en Guinea, te puedes permitir muchas cosas. Porque en Guinea, a lo mejor tengas casa, como uno pagues casa, pagues una casa a 50.000, dependiendo de si cobras bien, digamos unos 300.000, 350.000 subiendo, estás muy bien. Te puedes permitir... Tienes mucha lujos. Sí. Exacto. Te puedes permitir todos los lujos que quieras. Sí. Si quieres puedes viajar. Es como mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Pero, nunca, él bien lo dice, nunca puedes vivir en España. Viene, viene, dice, Europa es para vacaciones. Es para viajar, solo. Él siempre viene aquí dos días. Para dos días, sí. Para tres días. Viene tres días y digo, ¿qué? Ya te vas. Y yo vengo para tres días. Solamente vino a descansar unos días. Para que un simón, crío y tal. Y luego se va. Háblanos un poco del drama de España, porque a veces veo en TikTok que las chicas, sobre todo las chicas en España están metidas en muchísima, en muchísimos drama, en muchísima pelea, pleitos, que son chicos, chicas, ambiente, no sé qué. A ver, háblanos un poco de eso. Bueno, yo en esas cosas no me meto. Pero lo que te puedo decir es que aquí hay mucho chisme, ¿por qué? Porque por las distancias. Entonces, si tú vives a seis horas, a siete, a ocho horas de mí, entonces, ¿cómo hacemos chisme? ¿Cómo te quieres enterar las cosas de la red social? Porque no es como Guinea, que es pequeño, malabo, que solo puedes taxis. Y es cinco minutos y ya estás ahí, ya te cuentan el chisme. Aquí tienes que hacer videoamada grupal y todo eso. Puedes hacer un directo entre vosotros, la gente ya graba, ya lo... Es así porque siempre, si haces un directo a una persona que quiere que eso sea VIP, quiere malinterpretar las cosas, va a grabar, va a subir, va a hacer tal, va a ser viral. Y así es lo que pasa. Que hoy en día casi ya no puedes conocer a nadie porque a la gente les gusta eso. Le gusta esa vida. Yo soy una persona que mi vida privada no la muestra en redes sociales. Yo muestro lo que yo quiero que vean. O sea, yo me vendo de otra manera. Así debería ser normalmente, así debería ser. No sé, a veces siento que hasta cierto punto algunas personas suben cosas indebidas y superpersonales porque necesitan atención. Exacto. Porque cuando estás bien contigo misma, no necesitas atención de tus cosas diarias, honestamente, hay cosas que no vas a publicar. Así que, ¿qué debemos esperar de ti? Pues, venimos muy fuerte este año. Venimos fuerte y buscando hueco. Básicamente, ya he conseguido lo que quería, más o menos lo que quería. Ya estoy centrado y enfocado. Ya vuelvo, vuelvo otra vez a bailar, a hacer música, a lo que me gusta. Y que se preparen, ¿eh? Porque vienen buenas cosas. Eso sí, vienen muchísimas cosas. Vienen buenas cosas porque también mi chaval, mi colega, mi hermanito Gena, tenemos un plan que queremos empezar en Guinea para los jóvenes. Y para los jóvenes artistas, para bailarines, todavía no se puede saber, pero eso sí, viene, viene algo, viene algo bueno en Guinea que queríamos hacer. Estábemos esperando. Exacto. Yo te voy a llamar, que vengas a grabar, que vengas a ver. Artísimo. Sí. Pero lo que queremos es apoyo, porque el pueblo, normalmente el pueblo, el pueblo guineano no apoya mucho. Tienen que apoyar más a sus artistas. En todos los sentidos, ¿eh? Sí, cuando tú ves que alguien hace algo bueno, no le tengas envidia. No le tengas envidia, apóyale y anímale a seguir. Sí, cometemos errores, hay cosas que hacemos mal, nadie es perfecto. Por si puedes dar buen consejo, aconsejate de un buen pie, porque hay gente que son hate, que siempre te van a hacer hate por ningún motivo. Ah, si no hacen nada. Hay comentarios que yo solo veo en TikTok. Paso, no tengo ni tiempo para responder. Un comentario que no te aporta nada, no lo respondo. Un comentario que sí te aporta algo, que tú veas que es... Y tú dices, bueno, puedo corregirme en esa parte y así. Es muy importante. Es muy importante. Lo que él dice tiene mucho sentido. Yo también siento lo mismo a veces. Siento que en Guinea no somos muy consumidores de lo nuestro. Podemos apoyar todo lo que viene de fuera, pero lo que viene de dentro no es apreciado. Y para los que quieren apoyar económicamente, tengo mi enlace de Paypal abajo, ya sabéis qué hacer. Ahí está. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Quieres decir una segunda parte en la sección de comentarios. Ya estamos. Y nos vemos hasta la próxima. Y la segunda parte os hará un baile especial. Sí, ¿no? Sí. Nos hará un baile especial. Exacto. Vale, chicos. Hasta otra. Muchísimas gracias. Gracias.